Hola a todos, en este video les voy a mostrar las cosas que he comprado de Sephora y de Ulta y voy a comenzar rápido porque tengo muchísimas cosas que mostrarles lo primero es esta paleta que me encantó mucho porque siento que vale la pena comprarlo solamente me costó 18 dólares pero siento que vale más se mira así esta es la parte de atrás cuando lo abres te viene así, es como de cartón, alrededor viene dorado y la parte de atrás se mira así cuando lo abres te viene este enorme espejo y eso es mi cocina también te viene este plástico que se dice si fuera cadabra cadabra, te vienen 8 sombras muy hermosos y todos tienen muy buen pigmento la parte de aquí te viene un highlighter, un blush y un bronzer el highlighter me encanta, este también, este no mucho pero tal vez tengo que usarlo otra vez y a ver si me funciona o no este si lo recomiendo mucho por 18 dólares, está muy bien luego tengo aquí este set que es de lipsticks, aquí te viene de todo un poco y solo costaba 28 dólares entonces lo quise probar, esto todavía no lo he abierto porque ahora que lo pienso bien creo que va a ser para una amiga no soy muy segura también compré este hourglass es como un polvo translúcido porque he escuchado muchas cosas buenas de este polvo y quise probarlo se mira así muy bonito y cuando lo abres tiene este dorado aquí hermoso y tiene aquí la H de hourglass y pues espero que si haga lo que dice compré dos de estos está en busca de un dry shampoo y pues en youtube vi muchos reviews de este y por eso lo quise comprar pero en la tienda de si fuera me dijeron que eso también es muy bueno entonces decidí comprarlos todos para probarlos porque mi cabello es súper súper grasoso y pues necesito dry shampoo también compré este highlighter de beca he escuchado muy buenas cosas de este highlighter y puse así probarlo porque aprovechando que tenía el 15% de descuento y se mira así y cuando lo abres si se puede abrir esto se mira así es como un dorado y así bueno espero que no lo he probado aún espero que sea bueno también compré este eye primer que siempre lo uso y pues he comprado porque el mío ya se me está acabando y es este simple se me dice me gusta mucho porque es como es como blanco y cuando te lo pones a los ojos te cubre todo te da una base muy muy buena para poner tus sombras y ya me gusta este también compré este lipstick o liquid lipstick de Huda Beauty se mira así es muy muy hermoso la verdad no necesitaba nada no necesito más lipsticks por cierto pero cuando lo vi pues me encantó mucho porque la señora que me estaba ayudando si fuera lo tenía lo tenía ella y le pregunto yo cuál era y me dijo que era este y si me gusta la única lo único que no me gusta es que esto es como un poquito glossy y pues cuando corre mucho viento el pelo se te queda ahí en los labios o si estás comiendo o tomando por ejemplo algo se te queda el lipstick en la taza o en la botella entonces es como que no me gusta mucho pero fuera de eso sí me gusta este es el color que compré yo y es como un no es rosado es más como como analijado se podría decir pero es muy muy bonito y y pues me gustó mucho y tal vez voy a comprarlo en un color como rosado ahora y ya solamente esos dos y y ya nada más no más lipsticks para mí que no creo que necesito más también compré esta base de Huda Beauty muy muy hermoso es el color que tengo yo y me encanta pero lamentablemente por el precio yo esperaba más lo he usado como dos veces ya y siento que creo que la base que estaba usando antes que cuesta solamente como 10 dólares es igual o mejor no sé le voy a dar otro chance más y a ver qué me parece el acabado es bonito es no es mate es como semi mate diría yo y tiene un olor como como a rosas tal vez pero no es muy fuerte no es nada fuerte no sé pero siento que por el precio debe ser mejor le voy a dar un chance más y a ver qué pasa y por último así fuera compré este es una mascarilla que supuestamente te ilumina la cara y así porque antes tenía acne y aún tengo como manchas en la cara un poco y pues quería probar este también igual he dado muchísimos buenas reviews y pues decidí probar este qué bonito se mira así y de esta marca vienen otras mascarillas más dependiendo lo que tú necesites pues yo escogí esta y espero realmente que me funcione ok ahora vamos a lo de Old Top y tengo esta bolsa en Old Top escogí estas dos cremas que siempre las uso así que solamente estas de día y estas de noche número 7 solo cuestan como 14 dólares creo y la verdad no es que sea súper buena pero por ahora eso es lo que ay emperrón por ahora eso es lo que estoy usando espero encontrar otra crema mejor pero por ahora esto esto es de NYX compré este bronzer se ven en busca de un bronzer bueno porque el que tengo ya se me está acabando entonces conseguí este y se mira así creo que es un buen color para mí también en Old Top vi este es como un primer porque dice Prep and Prime de MAC y es súper bonito súper chiquito y solo costaba 12 dólares entonces decidí probarlo porque siempre lo he visto en YouTube todas las chicas usan esto entonces decidí probarlo por primera vez hoy lo usé en la mañana y la verdad es que no sé siento que te ayuda a como que el maquillaje porque siempre pongo yo muchos pedagos en mi cara pero eso siento que como que los disuelve y los hace ver más bonito no sé voy a seguir probándolo y a ver qué pasa y luego compré estos tres bueno este es un delineador negro líquido de NYX y este es lo que tengo en mis ojos ahora y me encanta mucho solo cuestan 10 dólares creo y para mí me solo quedan me pol Croized le puedo me lo que le puedo Gracias por ver el video